Hola amigos, antes de empezar con el vídeo tenemos ofertas del patrocinador Eneva, Grande Neva Madre mía, gente, llevaba dos semanas sin decir Grande Neva Porque estaba prohibido por el tema de que estaba con promoción con el tema de Ubisoft No sé, no sé cuándo, pero amigos, Grande Neva Como veis, tenemos ofertas como cada semana, ¿vale? Solo que en este caso, como veis, tenemos Spector Scontum Son descuentitos en lo que viene siendo cositas de magia, juegos de magia, juegos de... Lo que está viendo por aquí, ¿vale? Tenéis, el juego vale casi por 40 euros cuando de normal cuesta 60 Si lo llegas a ver, le digo, Ángela, que se espere Madre mía, 40 pavardos, o sea, te ahorras 20 euros Es un juegardo, ¿vale? Yo no soy muy fan del tema de Harry Potter o juegos de magia como tal Pero lo estoy viendo pareja y la verdad es que muy chulo Tenéis un montonazo, la verdad, tenéis en este caso 12 días para poder, pues lo he dicho, pillar estas ofertas Aunque seguís teniendo un montonazo de ofertas, ¿vale? Por cierto, hoy jugaremos a este juego, el Deliver Us Mars Porque en su momento ya jugué al Deliver Us The Moon, me encantó Un juego, la verdad es que, no sé si fue hecho por muchísima gente y tal, pero me encantó La verdad es que es muy chulo el juego Lo tenéis por 5 euros por si queréis probarlo, está bastante guapo Tanto en este caso, bueno, lo tenéis en global para PC como estáis viendo Y en este caso para lata lo tenéis por 15 euros Bueno, lo tenemos justamente para aquí Este es el nuevo, este se le hace cosa de 2-3 meses, así que, gente, os lo recomiendo, ¿vale? O igualmente le voy a dar en directo, así que nos veremos por ahí Amigos, sin más, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo ¡Adiós! Aquí acabas de ver cómo lesion ha matado a alguien Ah, bueno, no era lesion Aquí tendrías que haber actuado mucho más rápido Porque esta tía, ya sabe que estás aquí Tendrías que haber metido hacia la derecha, cortado el pasillo Y ya seguramente te vaya a picar desde la derecha, no desde aquí Te picar desde aquí, pues bueno, el tío es un poco... Vea, tú ya te vas quedando gente, te vas quedando enemigos por el camino Tú ahora mismo aquí, vas puseando como sin cabeza No piqueas absolutamente nada aquí Aquí de lo normal siempre hay una persona puesta Si no estás aquí en baños Te metes hacia baños cuando no tendrías que hacer esto ¿Ves? Ahora mismo te acabas... Acabas de retroceder O sea, mucha suerte has tenido de llegar hasta aquí vivo A esta escalera Muy bien, chavales, es el Cramelo Y estamos en Remusage Amigos, bienvenidos a él analizando errores de suscriptores Tenemos por aquí a Álvaro Buenas Vale, gente, es jugador de Play 4 Es nivel 80, 80, algo Tiene el juego desde hace relativamente poco, ¿vale? Hace un par de... Me ha estado diciendo que cuando grabo esta partida Como sé que le va a grabar directamente para mí Se puso o estaba algo más nervioso Pero bueno, no pasa nada ¿Cuál es tu manera de jugar? ¿Tu forma de jugar? ¿Qué personajes te gustan? ¿O de qué manera te gusta jugar? En defensa me gusta Ori Y es depende de la partida Hay a veces que me muevo por el mapa Dependiendo de cómo vamos Y luego atacante Pues le estoy metiendo mucho con Sofía y Yana Y también me gusta mucho Kali Vale, vale Claro, veo que no tienes todos los personajes Vale, es normal, nivel 80 ¿Por qué rango más o menos te sueles mover? Me tocó creo que en una partida también Esmeralda Luego estuvimos jugando un amigo con gente Que era Diamante y eran de Play Y poco a poco voy aprendiendo como se puede Vale Y tú qué rango eres como tal ¿Cuál ha sido tu rango máximo que has llegado? Mi primera temporada es esta Y voy por Bronze 1 Le estoy metiendo mucho a Rank Vale, vamos a ver qué nivel entonces tienes Es decir, como es tu primera temporada jugando Rank También no tienes como un rango apropiado para ti Vale, pues vamos a ver Por cierto, es el mismo mapa exactamente que el del anterior O sea, literal, el mismo mapa Siempre analizo y lo dije ayer Y digo, estoy todo el rato analizando el mapa de Villa Qué puto asco de mapa, tío Todo el día jugando en este mapa O viendo este mapa o analizando este mapa Sale mucho, sale mucho Sí, sí, una locura No sé por qué lo odio tanto, pero no me gusta nada Vale, vamos a ver qué es lo que hace Dime, dime, perdón Las primeras rondas mi aim es malísimo Mira, no le doy ni a la cámara No pasa nada, me suele pasar a mi también Vale, el tema del aim Yo no voy a mirar el tema del aim, la punterita Yo voy a mirar el cómo te mueves El cómo actúas Y cómo reacciones ante las cosas Porque al final la puntería es como, bueno Pues eso te queda otra que mejorar O sea, en plan, que eso lo puedes hacer por tu cuenta Que jugar más y ya está Vale, el tema de los ladrillos lo haces de momento bastante bien O eso parece Entras en información Y piquear no puedo mucho porque tengo el mando roto Y al pulsar el L2 se me mueve hacia adelante el personaje Vale Una pregunta, ¿por qué ha decidido hacer esto dentro de... O sea, dentro como tal, desde la ventana? ¿Y no fuera? No, normalmente lo suelo hacer fuera Pero me puse nervioso y dije, voy a entrar ¿Por qué no? Y entré y pues ya cogí la información de que no había nadie Y creo que aquí decidí subir para arriba Vale Si no, es lo que te iba a comentar Digo, a ver qué es lo que se dronea Y, bueno, qué información toma De momento bien, porque he dicho Si quieres subir hacia las escaleras No hay que ver por lo menos O sea, que hay en esta habitación Que hay en la zona de cocina T6 De momento va para allá O al menos por sonido La pilla, así que bien ¿Ves? Mientras que va avanzando hacia un lado Se va cubriendo del otro Bien, de momento Lo malo que aquí Bueno, a ver Ahí el aire me fue La había escuchado Pero claro, el aire A ver, te digo una cosa Según estoy viendo Esto es un arranque, ¿verdad? Sí, sí, es arranque Vale Solamente por cómo ha actuado el MOCI ese Hostia, he visto que era Rango alto Es decir, que no es el típico Cobre, bronce, plata No, no He visto un rango ahí alto Yo te he dicho Yo por ver cómo ha actuado el MOCI ese Que ha absolutamente Insta Insta Esta de aquí Y luego te inclinas hacia la derecha Para ver el pasillo Y justamente es lo que ha hecho Parece que lo has hecho tarde Y en fin Es aparecido ya, sí Pero bueno Sin más Mala suerte No creo tampoco Te habrá escuchado el tío Y etc Vale, vamos a la siguiente ronda A ver si podemos sacarte aquí Como tal que cometas Lo he dicho El tema de dronear Como tú lo has dicho Si droneas siempre Bueno, droneas Sacas información con IANA Desde fuera Perfecto Desde dentro Al final es como ¿Para qué? O sea, te metes dentro Y luego droneas Es raro, ¿sabes? Ya, ya Suele pasar eso O sea, ahí me puse nervioso Y lo hice sin pensar Sí, sin pensar Pero solo Lo hace desde afuera Vale, vale, vale Vale, no pasa El tema puntería Bueno, lo he dicho Aunque influya Pero bueno Lo malo Que creo que te va a estar pasando El haber estado jugando Con gente Que tenga mucho más rango que tú Al final puede ser Que tu MMR Se le haya subido Por cualquier motivo Por lo que sea Y vayas a estar perdiendo La gran mayoría de partidas Porque seguramente Estén En rangos muy por encima De tuyo No, pero yo creo que luego Más adelante Me hago una triple Ahí yo Con Sofía Mira, por ejemplo Aquí ¿Por qué decides Ponerte justamente aquí a dronear? Por ejemplo Lo malo de aquí Yo ahí entré Porque no estaba escuchando nada Entonces digo No va a haber nadie Entré y droneé Y ahí ya Pues miré Por si tenía gente Para los lados Porque al no tener Los dos personajes Descubiertos Digo A ver si van a tener Una caveira Y claro Con el sonido Al usar la habilidad Digo Por si acaso Voy a dronear Pero droneas dentro Es decir Ahora mismo tú aquí Te expones mucho ¿Por qué? O sea Estás atacando la bomba de arriba Tienen pulse Lo más seguro Que el pulse Este en cocina Este contigo En el momento que tú abres Lo que va a hacer El pulse Es moverse hacia ti ¿Sabes? Y si hay una caveira La caveira puede estar Seguramente por abajo Esperando que alguien Entrase desde el respawn De bodega Es decir Ahora mismo esto Lo has hecho antes con Illana Y la has vuelto a hacer ahora Y luego por ejemplo Si en lugar de hacer esto ¿Vale? Que tú revisas hacia cocina Tú miras hacia aquí Vale No hay nada Yo no me pondría en esta esquina Me pondría en la esquina De la trampilla ¿Por qué? Porque tú ya sabes Que aquí no va a haber nadie Pero tú no sabes Quien puede venir desde la escalera ¿Sabes? Porque justamente Desde la escalera Tú no tienes info ¿Sabes? Y tú vas a dronear algo Sí, dime Dime Que tuve un fallo Aquí en la ronda esta Y en la anterior también Vale ¿Pero sabes por qué fue? En plan Sabrías corregirlo Sabrías Oye Pues lo he hecho mal Vale Dronear desde fuera Para pillar información Y ahí ya Entrar Y pues intentar Ir un poco safe O un poco más a saco Depende de la información Aquí por ejemplo Le pasa mucho a la gente Se pone a dronear una zona Y luego va por otra Es decir Dronear Sacas información de una zona Y luego te vas por otra Que no tiene nada que ver Por ejemplo Aquí hace una Toda la parte izquierda Y sin embargo Te vas por la parte derecha Es algo súper típico Y le pasa lentamente A todo el mundo A todo el mundo Que en este caso Es nuevo jugando Aquí acabas de ver Cómo Lesson ha matado a alguien Ah bueno No era Lesson Aquí Tendrías que haber actuado Mucho más rápido Porque esta tía Ya sabe que estás aquí Tendrías que haber metido Hacia la derecha Cortar el pasillo Y ya seguramente Te vaya a picar desde la derecha No desde aquí Te picar desde aquí Pues bueno El tío es un poco Vea Tú ya te vas quedando Gente Te vas quedando enemigos Por el camino Tú ahora mismo aquí Vas puseando Como sin cabeza No piqueas absolutamente nada Aquí Aquí lo normal Siempre hay una persona apuesta Si no estás aquí En baños Te metes hacia baños Cuando no tendrías que hacer esto Ves Ahora mismo te acabas Acabas de retroceder O sea Mucha suerte has tenido De llegar hasta aquí vivo A esta escalera Luego yo estuve yo viendo la partida Después de que la terminé Y dije Yo no sé por qué hice esto No sé qué En pánico Tuve mucho En pánico Entraste en pánico Le basa a mucha gente El tema de bueno Paniqueo Hostia Me va a pillar para la espalda Veo ahora mismo Es que claro O sea Demasi eso lo has tenido De llegar hasta ahí vivo Pero es que encima En lugar de coger Y pusear el punto Desde esa posición Que seguramente hubieras ganado ronda Has decidido Empezar de cero Por así decirlo ¿Sabes? El sitio está afuera ¿Veis? Te pasa mucho eso O sea No vinculas bien Lo que estás viendo Con lo que tienes que hacer Es decir Has visto una Valkyria por abajo Has decidido Vale Me da igual No voy a por ella Porque me puede matar Me puede ganar en alguien Y te hace Vale Voy hacia arriba Venga Vea un pulse Me está picando desde tal Mi reacción Me suda los cojones Voy para otro lado Venga Literal Es como Te vas quedando a todo el mundo Por el camino ¿Veis? Y lo peor que te da igual Estás picando hacia un sitio En el que el tío No te puede entrar Porque esto es Dominio atacante Por así decirlo ¿Te sabes los mapas? Ya Más o menos Este no mucho El que más me sé Es el del editorial Que me toca casi siempre En todas las partidas Y banco También me lo sé Pero este Más o menos Tú lo que tienes que hacer ahora Vale Venga Más o menos Actúas Esto me lo pierdo Si no Si me lo imagino No hace falta ni que me hagas spoiler Me lo imagino Ya me lo puedo imaginar Por ejemplo Tu compi está herido Han pegado un disparo En este caso Ha sido Valkyria Tú en lugar de coger Y apuntar hacia donde Puede estar el enemigo Que seguramente La mata de Zenaiti Desde aquí Tú vas literalmente A donde está el muerto ¿Por qué? No sé El Valkyria no va a estar aquí El Valkyria Literalmente está en el pasillo Está aquí Es que Cuando solo juega Más o menos Las partidas En este rango La gente Como que va muy a saco Entonces digo Seguro que va hasta donde Donde ha muerto Y me puse a piquear ahí Pero no es lógico O sea No es lógico que esté ahí ¿Sabes? Ah no sé lo dicho Que sean rangos malos O sea Que entonces Claro Para ti Eso es lo lógico Aquí Tienes el Sedax No Y tampoco creo que sepas Donde está el Sedax La verdad Tampoco No Ni lo sabía Claro Es porque Para ti Para ti el juego No es R6 Para ti el juego es Claro Tu tía Estás jugando Dura muerte por equipos Y vas así Tú entras por el te da la gana No tienes info ninguna Ves a un tío No te apetece matarlo O no quieres enfrentarte Te vas para otro lado Ahora te das cuenta Que faltan 3 segundos Y es como Ah vaya Vaya No Me di cuenta De que quedaban 30 segundos Y digo Lo voy a tener que ir a buscar Digo No tengo el Sedax Y digo Lo tengo que buscar Y me fui por el lado Que no era Pero porque esto Tenías que haberlo hecho mucho antes Es decir El tiempo que tú perdiste Mira desde Aquí Vale Mira vamos a poner el minuto Vale tú pones esto aquí Cuando Bueno ya no es necesario Vale porque estás escuchando Al Al compañero Y a Literalmente disparándose con el otro ¿Ves? Estás escuchando disparar con el compi No sé si has escuchado el copitazo Pero aquí se escucha El copitazo del Amaru Pues está pegando con el otro Y hasta el siguiente Amaru muere Es decir Está pegando A disparar con el otro Aquí Minuto 48 O sea Mi segundo 48 Hasta que tú decides reaccionar como tal Ha pasado 15 segundos Aquí he pasado otros 20 Aquí ya es como Ah vale Que toque a pulsearle Vamos muy lento en este aspecto Ya Pero literalmente es porque Te falta experiencia Te falta experiencia de juego Y esto solo se soluciona Jugando Jugando mucho Por lo mucho que yo te diga aquí Da igual Te falta mucha experiencia de juego Porque en tu mente todavía está Tienes nivel 80 Tienes nivel muy bajito Por eso muchas veces digo gente Que no quiero analizar No me gusta analizar a gente Que no sea mínimo nivel 100 150 ¿Por qué? Porque ahora mismo Tiene mentalidad de otro juego ¿A qué más suele jugar Aparte de R6? De su Warzone Warzone Y luego Loble en el móvil Y poco más Warzone Me lo imaginaba ¿Por qué? Entras por un sitio Y te pones eso Tienes esos hábitos No te has acostumbrado a R6 Ya No, pero luego ya Cuando juego con mi amigo Si jugamos más A darnos información Uno a otro Si, más práctico Si, si Eso lo puedo entender por eso Esos temas de información Si Aquí me vas a tener Porque Yo vi a la compañera Quieta Y yo dije Voy a dronear Y como vi que la compañera No droneo por abajo Yo droneé por abajo Y luego El timing que tuve Es que cuando salté por la ventana Había un tío de abajo Ah, pero se llama timing Se llama hacer las cosas mal Mira, droneé así Y subí para arriba Como Que estuve que dronear más para adelante Seguro Por ejemplo Aquí puede estar Es que lo que he dicho antes O sea Una caballera Una persona Un romer Se suele situar Por aquí metido en una esquina Se suele poner para allí O se pone incluso en el pasillo Al fondo Es decir Mira El de normal Aquí abajo En esta esquina Se pone la gente En esta de aquí El tío escuchó el drone Hasta seguido Escuchó como Te quitabas del drone Y ya está Malve que es lo que hace Después de esto Pero en el tiempo Que ha estado Para hacer eso Alguien ha llegado Desde abajo Me ha pasado Es que es bastante lógico Mira, pasa Desde que tú droneas esto Mira Segundo 2 En el 2-0-2 Literalmente casi 10 segundos Desde que tú has droneado una zona Hasta que vas a entrar por ella ¿Qué ocurre? Pues justamente lo que has comentado Que vino alguien para abajo Y te mató No, no, no Lo maté yo Ah, mira, de hecho van 15 segundos Y ahora sí decides entrar Te olvidas del de abajo De abajo puede haber alguien De hecho Si me has dicho eso Es porque venía alguien Míralo El tema del disparo En lugar de coger y cubrirte Te pones en todo el medio ¿Ves? Aquí en todo el medio De todo Pero bueno Eso me falló mucho Me falla a veces también Lo de El no cubrirme Cosas así Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si lees Que yo lo vea Me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Has probado Claro Lo que pasa Que si tú por ejemplo Juegas muchísimo al Warzone Entiendo que sí Y luego vienes a R6 Eh, es una cagada ¿Por qué? Porque en el Warzone Tienes ayuda de tiro Que no es normal Vienes a R6 Y no tienes nada de ayuda de tiro Por eso disparas Tan mal O fallas tantísimas cosas Porque vienes a un juego En el que hay mucha ayuda Y aquí no la hay Te diría No, porque Quítame la ayuda de tiro En el otro Ya, claro Que en el Warzone Aquí hay mucha diferencia De movilidad Y de todo Porque en el Warzone Es más ir a saco Y aquí es más Sí Cogiendo información Dándola Que también es igual Es exactamente igual Pero en su cierta medida Vale, viene aquí Pero aquí te recomendaría Sobre todo jugar mucho Para tú ir sabiendo Al menos sabiendo De qué va el juego Que yo muchas veces Lo digo así En plan digo Es que la gente no sabe Ni de qué va el juego Pero porque Es así O sea, la gente no entiende Que Que tiene que jugarse De una manera diferente A como si jugara otra cosa Tú no puedes jugar Este juego Como si fuera un Apex Como si fuera un Warzone Como si fuera un No puedes jugarlo ¿Sabes? Vale, las trampas Vamos a como las apestas Vale, vale También ahí sin más Tengo una en escalera Y otro en L Vale Vale Tema de refuerzos Claro, no sabrás tampoco Dónde reforzar Y se ha cerrado todo ¿Verdad? Bueno, yo decido No, no Yo todo no lo cerré Yo pongo algunas paredes Donde veo Que son importantes Que no pueden intentar Abrir o entrar Vale Y luego Morir suelo Abrir más o menos suelo Bueno, paredes Por la parte de abajo Para intentar disparar Esta ronda No sabía dónde ponerme Si te digo la verdad Entró la marujesa La maté Pero murió el compañero Y me quedé ahí Como 30 segundos Sí, me lo imagino Te puede venir una persona por aquí Por ejemplo Ori sirve para hacer rotaciones Ya no sea solo con la escopeta Sino también con su Consolididad Entre bombas Siempre salen las rotaciones Es decir, ahora mismo Te he dicho yo Que digo Está cerrado todo Y he dicho No, no, no sé qué Está todo cerrado No hay rotaciones abiertas Es decir, es una caja de zapatos Ahora mismo Una cajita de zapatos Aquí te quedas mucho tiempo Me imagino A ver Hacia aquí a la izquierda hay algo Aquí Bueno, ahí está la rotación A ver si le han hecho la rotación O es solamente disparos Creo que esa rotación Tampillo Pues no, no lo sé No me he dado cuenta No lo he visto Lo malo que en estos rangos Hay a veces Que tú abres una rotación Y llegan los compañeros Y te la tapan A ver Si es una rotación mala Puede ser Si es un rango malísimo Pues seguramente Hagan eso los compañeros Pero Tú tienes que hacerla Igualmente eso Para otra Porque le dices que no Le haces lo típico En plan Yo qué sé Está agachado Si, está bien A ver esta rotación Vale Es que está rotación Me la sé yo De un vídeo que te vi Tuyo De las rotaciones Que le dijiste A uno por aquí No se suele abrir Se suele abrir por detrás Exacto Por el otro lado Y ahí ya me lo quedo Aquí nunca se cierra Aquí es donde se abre El tío va a cerrar ahí Pero bueno Pero es eso He visto Al mozzi del principio Igual puede haber sido suerte Te la he pegado toda Pero luego veo Esto y digo Que son malísimos Ahí me di cuenta De que eso No había que cerrarlo Para romper Y ir desde abajo Desde arriba A la escalera Exacto Vale A ver tú aquí Si haces las rotaciones Porque de hecho A ver La alibi podría Exceptuando el warding Todos podríais Habría preocupaciones Pero no De hecho Habéis reforzado allí Una mejina Y ya está Para el rango Esa de ahí De la derecha Demasiado avanzada Aquí es donde se abre De la arma A la izquierda A la derecha No se suele abrir O sea A ver Se puede abrir Pero No en un rango tan bajo Que la gente no va a saber Ni que eso está abierto O sea Lo suelo sería la izquierda Y no una rotación Sino más bien Una línea de tiro Es justamente lo que le comenté A la anterior La anterior persona De analizando errores Muchas gracias Paco Gracias por la suscripción Tío Gracias ¿Veis? Pero te suele Te pasa eso O sea Tú coges personajes Porque te gusta el armamento La habilidad y tal Pero luego no sabes Qué hacer con ellos O sea Te pones una esquina Y lo típico Lo típico de cobre Ya A ver En otros mapos Suelo romear En Litorial En la zona Del ático Donde pueden caer Entonces una trampilla Del tejado A el suelo Abrir desde la otra parte El suelo Y quedar Sí O también Solo saltar Por las trampillas Con la habilidad De Ori Para rotar Mira el nivel Cómo está la gente jugando Yo creo que lo he visto En mi vida Y llevo no sé Cuánto tiempo ya aquí No he visto en la vida Rapelé a alguien Desde ahí Te lo juro Ese es el nivel De la partida Yo también me quedé flipado Por ejemplo Antes No te he dicho nada Bueno Estabas alantita Pero aquí Estabas cubriendo Una posición Que estaba cubierta Por otros tres compañeros tuyos O sea por todos Había tres personas O erais tres personas Mirando lo mismo Aquí te pueden venir Por la izquierda Pero no Bueno No sé Es decir ¿Tú has puesto ¿Dónde has puesto las alarmas? Si te digo la verdad No me acuerdo Creo que puse una Por ahí adelante A la derecha En la salida Sí Y Aquí a la izquierda Justo Donde estoy apuntando Ahora mismo Vale Que claro Por ejemplo El tema de las alarmas Puedes jugar las alarmas Para tu equipo En caso de que tu equipo Sepa defender y tal O para ti Si tú por ejemplo Te vas a quedar aquí Y vas a estar mirando Todo el rato Hacia esta posición No la pongas aquí O sea La pones hacia aquí detrás Y así con tu cubri tu espalda O la pones por ejemplo En la astronomía Que es lo que tienes a tu derecha ¿Sabes? Pero total Ponerla en un sitio Que vas a estar mirando ¿Para qué? Se supone que es para eso Para que te haga deschivado Me acaban de pegarle un tiro Pero tú no te das ni cuenta ¿Ves? Ahora sí No, tampoco Tú sabes que está sonando algo Pero no sabes qué es Acabas de ver a uno en baño Ahí me mató Me lo imagino Sí Nunca piques así Es decir, el tío te tiene la El tío te tiene la ventaja tomada Porque el tío lo ha visto antes El tío no tiene que moverse Eres tú el que tienes que piquear Y encima cuando piqueas Piqueas mal Porque no te sabes el mapa Te mata Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Y esta es con Orix nuevamente Vale A ver si soy capaz de ver ahora Donde pones las trampas Vale ¿Esto por qué lo haces? Ah, pero claro No te sabes el mapa Y para saber dónde es Más o menos, ¿no? Claro, claro Digo, si no sirve Digo, lo tapo Eso es lo típico A lo mejor de Pegas un O no No, lo has hecho Lo típico a lo mejor Te sabes el mapa Y dices Vale, voy a abrir A ver hacia dónde va este sitio Vale, pues mira Pues no, ¿sabes? Si lo tapas bien Si no lo tapas Cagada Sigues abriendo Lo abrí entero Creo Madre mía Me estoy viendo Con los drones Madre mía Ya, no, no Es una locura La verdad es que es una locura Es un espectáculo ¿Eh, Álvaro? Es un espectáculo No, no puede ser nada Aquí más de lo mismo Aquí bien Ahí los suelos A más atrás abras Más abre, ¿vale? Más dispersa Tienes puesto el láser No, ¿no? No, no No me gustan los láser Vale, a ver dónde pones alarmas Por la cara, ¿no? Esa alarma ahí La verdad Directamente por la cara Sí, sí, sí Por ponerlo Sí, sí, no Bueno, aquí está bien Que yo creo que le pega Un alarma aquí a esta pared Dios, pues está La primera no La segunda sí que puede valer Por ejemplo, aquí Uff, uff, uff Muchas gracias, Asure Gracias por la suscripción, tío Aquí Vas por todos lados Como si fuera tu casa La verdad Vas por aquí Venga, pones la alarma Tal y cual Ha pasado 30 segundos de ronda Aquí el enemigo ya puede estar entrando O por lo menos haber llegado ya al edificio Tú vienes aquí En plan, ¿cómo está esto? Hola, buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Cómo están los máquinas? Prontamente, ¿cómo están los máquinas? Aquí un tío tú puede venir desde la ventana Porque por tiempo Ya podría estar perfectamente campeando Te da igual Vas hacia la zona principal A la derecha Es una zona súper común Que van a estar tomando A ti Te suelos los cojones La verdad Tú estás ahí En plan, ¿qué pasa? ¿Cómo están los tíos? ¿Ves? Detrás tuyo Puedes ver directamente Un ejército entero Y lo escuchas A ti te da igual Tú vas por ahí a tu bola Esto es Warzone Y si te matan Y si te matan Vuelves a empezar Es así Álvaro Lo voy a dejar por aquí Porque al final lo he dicho Son... Bueno, me has dicho Que te haces ahora una triple, ¿no? No, al final no Me mataron aquí Ah, vale Creo que me encontré ahí a dos ¿Y dónde estaba la triple? No me ha hecho una triple Me confundí Es que estuve por grabarte Después de otra partida Que ahí ya sí estaba más caliente Y ahí sí me hice Ayer una triple Y casi una ice Pero me terminaron matando Vale Ahí intenté dar información Pero... No fui capaz Nada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Disparas al tío Aunque tengas 14 balas No recargues Porque tú no sabes Quién más está por aquí Si este tío viene tan rápido Es o porque esta zona Ya está controlada O porque... Bueno, porque viene rusando En este caso El tío estaba con la zona controlada Y había más gente con él Y después te matan Porque tú en lugar de moverte rápido Que encima tienes el personaje Para hacerlo Te das la vuelta Metes la habilidad Y te tiras para adelante Pero bueno Álvaro, igualmente Te queda mucho por aprender Te queda mucho La verdad Y por mucho yo te diga Al final lo que te falta Es muchas horas de juego ¿Vale? Bueno, te ha gustado un placer Me ha gustado bastante Ha estado entretenida Cuanto menos La verdad Ha estado interesante Y en fin Nos vemos en el siguiente videíto Gracias Álvaro Adiós Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes